Es la tarde que les parquen los jugadores, cuando ya se fue el agua, no les se fue el fue ya, y acá les parquen los jugadores el agua, aquí está la presentación del grupo juvenil Aysar, y acá los municipios de la Brasil. Les pido a la liga, volverá, ya, mandador, mandador, les pido a la liga, volverá, ya, mandador, mandador, la punta bola, la punta baja, mandador, mandador, ya no se sabe de lo que quiere, mandador, mandador, doy la conciencia, para para una. La liga, volverá, ya, mandador, la punta bola, 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 la punta bola. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.